Música ¿Qué onda gente? Pues siempre, siempre pasa, siempre pasa Bienvenidos a Viernes 13 Un video más de Ribicho Games Veamos si podemos correr con suerte Y poder salir de esta Primera partida Primera partida, señores y señores Ok, ya tengo Ya tengo con que comunicarme Fuck you Voy a ver Un mapita, un mapita no me caería nada mal Gracias Fíjense que luego La batería la confundo con algún portafolio El sindicado así de what Combera, combera, what the fuck Ok, pues por ahí anda Jason Vámonos Vámonos ¿Por qué me cierra? Si yo quiero abrir, yo quiero entrar Vámonos pues Típica only Ferny en vivo por Twitch Saludos Ferny A ver, yo no entendí amiga mía Subiste un video diciendo que te ibas de YouTube Por un tiempo y después O sea, como What ¿Cómo fue? ¿Cómo estuvo? ¿De qué no me enteré? O sea O sea, what Más bien, yo creo que todos nos quedamos así de Eh O sea, ¿qué pasó? ¿En qué momento? ¿Ya pasó un mes? ¿Ya pasó unos dos meses? ¿Cómo fue? Entonces digo, digo Ferny Ahí te encargo Ahí te encargo Para lo tanto no hagas ese tipo de videos Eh No lo digo por mí Digo, a final de cuentas Tú sabes muy bien qué haces con tu canal Pero Pues yo creo que la gente Sí se queda así como que Bueno, ¿qué pedo? A lo mejor Más bien, haces pensar mal a la gente Pero bueno Ese es tema para otra Ocasión Eso lo preferiría hablar así Cuando ella esté, güey Ahí todos le hacemos El bullying masivo Mira, esta mujer no cierra o qué ¿Sabes jugar o qué? Vamos a cerrar aquí Machete No, confío en la bengala Mira que a esta mujer Se le van Se le van los estos ¿Por qué? Pues que ni hay nada Yes Hello Hello, my friend Hi, hi We need to get out of here I'm waiting for you Yes You need to get out of here ¿Cuál es el día? Tenemos el mapita El mapita Vámonos pues Ok derecho Yo está a casa A ver aquí Aquí puede haber batería O gasolina o algo O como puede que no ¿verdad? Una gorra Mira Para curarnos Dime que hay llaves o algo Uff Buenísima Ya ven Siempre entran a todos los lugares Jamás Jamás se queden Jamás se queden con la duda De haberme pasado el baño Ya nadie hubiera encontrado esa madre Ahora hay que encontrar la casa Con el fusible Así que Uy 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 Corre 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 Perfecto Perfecto Aquí no está ¿Dónde está esa casa? ¿Dónde está esa casa? Necesito encontrar esa casa Ya 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 Uy ahí está Ahí está ahí está ahí está ahí está No está no Esto es para arreglar la luz Fuck 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 Ok Ahora correle Córrele que ahí viene Jason Córrele que ahí viene Ok Mira aquí Petardos Ajá Ok Nada funciona Dime que esta casa es la buena Pero no me voy a meter Necesito rodear Dime que es esta Por favor Vamos a ir caminando Para que se nos regenere La estamina Uff Lo impresionante aquí Es que aquí Aquí debe de haber un teléfono Aquí debe de haber un fucking teléfono Si te metes Gracias Siempre que está esa madra ahí Siempre que está esa antena Es porque aquí Debe de haber un teléfono Pero ¿Dónde está? Ah Perfecto Si tengo el fusible Pero no encuentro esa mamada Aquí debería de haber un teléfono Ah Aquí está esta madre ¿Ya lo llamaron? Mira tú ¿Sí? No A ver Oh sí Mira Ok 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 La fuck you police La fuck you police La fuck you police A ver Vengo de esas casas Vamos a agarrar la carretera Wey Esa casa creo que no he ido Estaría bastante interesante ir Necesito encontrar lo de la policía Señoras y señores Uy Que ahí viene Jason Yo me meto Yo no quiero pedos Uy Perfecto Ya ni Ya ni tiene Ya ni tiene puertas Esta mamá Ok Un mapa Shed man Que casa es la buena Es esta Es esta Es esta Ay la mierda El pedo es que este wey No lo traes para acá Pendejo Ay la mierda Si sabes que Es que lo tenemos aquí No 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 Todo el rato buscando esa madre No está wey Ay Ni pedo gente Va Primera partida Primera partida Pausa Y volvemos Ok gente, vamos de nuevo Ven, ven Ven, squad Que siempre que regreso A una partida, eso, hola Mira que nada, mira que nos encontramos aquí Joaquín Ok Oye, nunca había aparecido Una de estas, no, esto es muy Contraproducente usar esa cosa Demasiado diría yo Contraproducente nivel Dios, Joaquín Ok, quiero subirles una con Jason Quiero ser Jason, cabrón Ok A ver Aquí por lo regular Cosas para el alto Cosas así, no Nunca me he topado Y arriba creo que Si hay más cuartos Pero Es lo mismo que en todos lados Entonces Vamos a curarnos Perfecto ahí Perfecto ahí señor Señor Joaquín Ok Vamos a abrir acá Ops, que no hay nada De este lado Tampoco Seguimos buscando Y nada A ver acá A ver acá Aquí queda Pura de árabe Sería una mamá que llegara ese güey A ver aquí Ok Un guapo Aquí Hi guys Chale muchacho Chale muchacho Ay güey Típicos books Típicos books Bugs Bugs off Ok vámonos Ay no mames ¿Ya es aquí? Nada más eh Vámonos Ahora pues si se acerca Le meto un escopetazo No hay más O sea Vamos a la casa Que está aquí enfrente Uff Ok Cerrarlo aquí Siempre Siempre es conveniente Cerrar güey Nunca sabes Cuando te puede salir Este güey Y como pueda Romper la puerta Pero si Está abierta El güey va a entrar En modo sigilo Por así decirlo Y si tú estás acá Concentrado En qué es lo que estás encontrando Discúlpame Pero estás muerto Mapita Perfecto Vamos a ver Cómo vamos Ok Creo que tienen Era la gasolina ¿No? Que era Sí La gasolina La tienen Le falta la batería La batería Y poco más Así que esto Vamos a poner aquí Mientras nosotros Seguimos checando A ver qué hay Mapa Dame unas llaves Dame El fusil Dame algo Dame algo Por favor Por favor Sí De que Acosté Que te lo pedí Por favor Güey Ok Nos vamos aquí A la derecha Aparte Siempre es bueno Cerrarlas Porque nunca sabes Cuando te puede estar Correteando Y si en la casa En la que entras No 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 está cerrada Hi What A ver Vamos a ver Un toki Que hay acá A tu mapa Lo que agrada Es que cuando realmente Estás buscando Algunas de esas dos cosas Nunca te salen Se ha siempre pasado Debe Debe de haber Un perk Para superviviente Que te haga Aparecer siempre Con Ok Está aquí Uy Y no cerré 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 Uff ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué suena así? Ok Ok Entra en pánico Sorry A ver Mapa Ok Habrá que bajar Habrá que bajar O ir para acá Habrá que ir El problema ¿Cómo van acá? Voy bien Sí Quiero ir a esas casas Probablemente después bajar ¿Cómo vamos de muertos? Ok Quedamos tres Uy Híjole La tenemos Bastante difícil La llave Jason Pinchas copetasas Desde aquí ¿Se imaginan? Que lo matan Mira lo que está Creo que estamos muertos Sí Ups Ok ¿Que no me vio? Ok Activó su perk ¿Qué hizo wey? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Dónde está wey? Ah Este wey Nada más está apareciendo Oh Es que tiene el carro Tiene el carro Ah Mira Puta madre Lo agarró No te tropieces Pinche vieja Wey Sácate el miedo De la cola Y corre No mames Lo mató Lo mató Lo mató Sí Cabro No estás No estás Oof Corre 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 Llegas al carro Llegas al carro Llegas al carro No te espantes Corre 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 Pero atrás No Mensa Atrás No Atrás No Empezar Esa 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 ¿Me escuchas? No 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 Esa 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 No 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 Lo chingó Wey Lo chingó A todos Guapa Mi pedo Pausa Y volvemos Carajo Que no puedo ser Jason ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que para el otro Voy a configurar Ok Ya Ya tengo mi cara Está mal Para el otro Yo creo que voy a Configurar La 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 opción De que Como preferencia Es ser Jason Ahorita lo tengo en el auditorio En random Pero viendo las cosas Viendo como se están dando estas cosas Yo creo que lo más Lo más conveniente es eso Que ponga que sea Jason O sea no mames Yo quería tenerles acá partidas con Jason Desde que me he puesto a jugar Ni una, así que no puede ser A ver, ¿dónde llevamos esto? Y vamos a ver si podemos encontrar La madre esa Neta, ya está aquí A ver, pensé mal Ya estás aquí para cerrar Hijo mío Sí, sí, sí A ver, nada Acá Uy, las llaves Ok Tranquilos Tranquilos Que no cunda Que no cunda Uy, lo veo ¿Me explicas? No Corre, corre, corre Corre, corre Corre Uy, hijo de suquita Mames, está enojado Está enojado Se los voy a llevar Amigos Corranca y viene Corranca y viene Corranca y viene Cielo en la puerta Gracias ¿Por qué le cierras? Ah, sí A ver Dejen checar A ver Necesitamos Ser precavidos Hay que ir O sea, yo las llaves ¿No? I need I have a case I have I have Era yo Yo tengo O yo soy O yo O yo Si no Ok Pues mira Mapa no tengo Entonces A ver Vamos a quedarnos Cerca de estos Güeyes Estos güeyes Se ve que van A team Entonces Si nos quedamos Aquí con ellos Probablemente Mira ese güey Lo que Lo que no me gusta Es que Esa Ese caminado Güey Ese caminado Que tiene la chica Es de alguien Que le está valiendo Literal Verga Que esté Jason aquí Deberían de meterle Un caminado Como el de Dead Red Highlight Esa es lo que Me cago Aquí ya sube ¿No? Oh Tardos Pinchos chata Ahorita Ok En la casa de aquí al lado En la de aquí al lado En la de aquí al lado Tienes mejor persona Ok Y esta mujer La tiene ¿Quién está en la de aquí al lado ¿Quién está en la de aquí al lado? ¡Sí! ¡Puta madre! El cayó Antes de esa mujer Hace Exacto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Agárenlo! ¡Rápido! ¡Micho! 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 ¡No! Güey, me voy como el grande Me voy como el grande, güey Uy, ¿qué pasa, eh? Ok, para que pregunte Bueno, gente Así lo vamos a dejar En el próximo video yo creo que buscaré partidas Siendo Jason, güey O probablemente en una de estas No sé, gente, pero bueno, se cuidan, se la van Chau, chau Chau